Las lonas están gotejando Mi compadre está dormido, vaya ronquión está dando Mi compadre está dormido, vaya ronquión está dando Ay, échate pa' ya que me ha dejado Fíjate pa' ya que no me vayas a dar el rocío De la gente de olivares y una perra que ha parido Y una perra que ha parido De la gente de olivares, una perra que ha parido De la gente de olivares y una perra que ha parido Una perra que ha parido La susta de los cohetes, vaya noche de ladrío La susta de los cohetes, vaya noche de ladrío Ay, échate pa' ya que me ha dejado Fíjate pa' ya que no me vayas a dar el rocío La literasa partió y el gordo nos cayó encima Y el gordo nos cayó encima La literasa partió y el gordo nos cayó encima La literasa partió y el gordo nos cayó encima Y el gordo nos cayó encima Manolo Gómez cuadra o dice que el ser más arriba Manolo Gómez enfada o dice el que ser más arriba Ay, échate pa' ya que no me vayas a dar el rocío En la noche de palacio Pepe Mestres se ha perdido Pepe Mestres se ha perdido En la noche de palacio Pepe Mestres se ha perdido Pepe Mestres se ha perdido Lo encontramos en la cama, recito de frío Lo encontramos en la cama, recito de frío Ay, échate pa' ya que me ha dejado Fíjate pa' ya que me ha dejado Fíjate pa' ya que no me vayas a dar el rocío Échate pa' ya que me vayas a dar el rocío Fíjate pa' ya que me vayas a dar el rocío